¡Que no te engañen! ¡Escuelas hay muchas! ¡Estudia la mejor! ¡El CCI! Yo estudio paratécnico en electrónica y mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. Y yo me capacito como cultura de belleza y estilista. Nuestros planes de estudio son los más actuales y modernos, con cómodas instalaciones y buen ambiente académico. ¡Registrados ante la SEP! ¡Somos CCI! Te esperamos en calle a la torre número 105, Colonia Centro, edificio San José, primer piso, entre Avenida Cuauhtémoc y Avenida 5 de Mayo. Teléfono 762-5210, en el corazón de Matamoros, Coahuila.